Bienvenidos a una nueva edición de Plan B Noticias, este espacio que resume las notas positivas del eje cafetero. A todos nuestros internautas y seguidores les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y de esta manera iniciamos con nuestras notas positivas por cortesía de Ultra Pollo y Pizza. Promociones en Ultra Pollo y Pizza, miércoles y jueves, porción de pizza y pollo apanado. Servicio a misilio 314-824-4044. Primer mercado agropecuario realizado en las instalaciones de la Universidad de Santa Rosa de Cabal, UNISAR. Yo apoyo la producción local. La agencia de empleo del SENA presentó su oferta institucional a diferentes prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal. Padres de la institución educativa Laurey presentaron sus preocupaciones frente al presente de los estudiantes y al futuro de las instalaciones de esta importante institución educativa del municipio de Las Araucarias. Esta y más información en Plan B Noticias. Iniciamos nuestra información positiva dando un recorrido por nuestro hermoso Eje Cafetero. Este flash informativo para estar más cerca de la región. Flash informativo del Eje Cafetero. Acercándonos más en la región. Este sábado 9 de septiembre se esperan por lo menos la participación de 400 campesinos en la audiencia pública del corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania. Tema central, defensa del territorio y del agua como recurso natural y vital. Invitan Comité Ambiente a la Arboleda, las duridades de Tolima y Caldas y Corporación Sentido Humano. Se contará con la participación de las fundaciones La Voz de la Conciencia, Fun Movie, Fun Sol, FOMA y Plan B Televisión. Con el tema Glauco Cedeño, una polca de Plinio Herrera Timarán, Jesús Alejandro Sánchez de Huasca, Cundinamarca, obtuvo el gran premio Cuyabrito de Oro, máximo galardón otorgado por el concurso nacional de música andina más importante de la región, que reunió este fin de semana 35 artistas en competencia de diferentes regiones del país. La emisora de la Universidad Católica de Pereira ya fue admitida en las redes radios universitarias de Colombia. Al frente de este proyecto está Paola Andrea Rendón Cardona, egresada de la misma Universidad Católica. La emisora cuenta con 32 programas, 22 de ellos realizados por estudiantes y docentes de distintas disciplinas académicas. Se cuenta con un programa como Dímelo en Conciencia y La Cantaleta, producido por el Centro de Atención de Psicología. Agua Mineral Prana Azul, natural y refrescante. Pedidos al 321-884-5308 o al 365-7203. Ahora conocer cuáles son los sitios turísticos de Santa Rosa de Cabal es mucho más fácil con www.azoturismo.com. Conocer sobre sus fuentes de aguas termales, los atractivos turísticos, reservas, disponibilidad y tarifas de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cafés temáticos, transporte y la más amplia oferta de la ciudad está en www.azoturismo.com. Primer Mercado Agropecuario realizado en las instalaciones de la Universidad de Santa Rosa de Cabal, UNISAR, apoyando la producción local. Estamos en desarrollo del primer mercado agropecuario que tiene como lema Yo apoyo la producción local. Esta es una idea que había tenido hace mucho tiempo la profesora Gloria Inés Cárdenas, profesora de Sociología Rural y directora de la Especialización en Agroecología Tropical Andina. Y estamos hoy precisamente en compañía de 23 organizaciones, asociaciones de productores, productores locales, agricultores de la región, estudiantes egresados, porque no sólo es la producción primaria como tal, sino también la producción procesada. Entonces tenemos desde los productos primarios como plátano, aguacate, yuca, lo que es plantas aromáticas y medicinales, como también productos procesados como chorizo, como son productos con base en la producción piscícola, miel de abejas, café tostado y molido, en fin, mucha oferta de productos agropecuarios. Es la primera experiencia, repito, que hace UNISAR en apoyo a la producción de Santa Rosa y a la producción de la región, porque de aquí nos están acompañando productores y procesadores de Dos Quebradas y de Perey. La Agencia de Empleo del Sena presentó su oferta a los diferentes prestadores turísticos de Santa Rosa de Cabal. Estamos realizando un evento empresarial cuyo objetivo es dar a conocer a todo el sector de empresarios del turismo los servicios que la Agencia Pública de Empleo ofrece, especialmente en este proceso de intermediación laboral, donde pretendemos que todos los buscadores de empleo santarrosanos puedan realmente acceder a las vacantes que tienen los empresarios del sector turismo de Santa Rosa de Cabal. Igualmente, estamos brindando una información general sobre el portafolio de servicios que tiene el Sena, para que los empresarios puedan enviarnos a los buscadores de empleo para que se formen en las competencias y en los saberes que se requieren para dicho sector. Es para nosotros un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y poderle brindar a Santa Rosa esta información que sabemos que a futuro va a redundar en beneficios tanto para el Sena, como para los santarrosanos, como para el sector turismo. Bueno, aquí tenemos la preocupación de los padres de familia de la institución educativa Laurey por el presente de sus estudiantes y por el futuro de las instalaciones de esta icónica institución del municipio de Las Araucarias. El motivo de este plantón es que la comunidad Santa Rosana tome conciencia de la problemática de nuestro colegio y que es lo que los padres queremos con nuestro colegio. Queremos quedarnos en el sitio donde estamos, no queremos desplazarnos a ningún otro sitio, porque el documento que el Ministerio de Cultura nos envió en respuesta a nuestro derecho de petición, aunque no es un documento vinculante, sí nos da claridad para seguir luchando por el colegio en su sitio actual y los predios aledaños. Entonces queremos que toda la comunidad Santa Rosana tome conciencia del arraigo que tiene el colegio Laurey en nuestro municipio. Son 83 años forjando mujeres emprendedoras que se han destacado en todos los niveles en nuestro país. Tiene excelentes deportistas que nos representan a nivel nacional, excelentes mujeres profesionales que son líderes en todos los campos en que ellas se están desempeñando. Delicioso pollo apanado, pizza en todos los tamaños y sabores. Servicio domicilio 314-824-4044. ¿Está pensando en crear o actualizar su página web empresarial? Tenemos la experiencia para asesorarlos. Contáctenos. NOH3, sastrería y alta costura para hombre. Un estilo muy personal. Teléfono 321-939-0915 Pereira. Llega el espacio de las notas de interés en la sección Educación para Todos con el abogado Fede Hermanosa. Y hoy una premisa constitucional. Dice el artículo primero de la Constitución Política del 91 que debe prevalecer el bienestar general por encima del particular. Eso es supremamente importante. Primero tener en cuenta que el constituyente primario somos los ciudadanos, aquellos que tenemos que velar porque esto se cumpla. Y lo segundo, que si bien se ha tergiversado el rumbo de la sociedad, es porque cada uno se ha dedicado a buscar su bienestar. Si no buscamos el bienestar de todos, en general, ¿cómo podremos generar una mejor construcción de país? ¿Cómo podremos infundir valores filantrópicos en nuestros hijos y en las próximas generaciones? Para ello, el encuentro de organizaciones sociales en Santa Rosa de Cabal. 23 y 24 de septiembre encontraremos cómo nos uniremos a esas grandes luces para iluminar a una generación que viene detrás. Guarne en febrero nos mostró la pauta. Lo que viene cambiará la historia. Amables televidentes, hemos llegado al final de la edición número 76 de Plan B Noticias. Esta ventana al mundo, noticias positivas del eje cafetero. Le recordamos que también pueden estar atentos a mucha información de importancia, de interés en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los invitamos a suscribirse, a comentarnos y a estar pegados de estas notas positivas. De igual manera, visitar nuestro portal informativo www.planb.co. Les agradecemos inmensamente su sintonía. Les recordamos nuestras citas miércoles y viernes aquí en Plan B Noticias. Hasta la próxima.